Basta ya de la indigencia, de secuestros arbitrarios e insultos en telediarios que promulgan la violencia contra quienes a conciencia no aplauden al general que se apropió el cafetal. Basta ya de represión porque esta revolución mata el ritmo del timbal. Basta ya del buche amargo, basta ya de la mentira que contra el pueblo conspira Basta ya de este letargo, de la excusa del embargo cuando toda Cuba sabe que aunque no hay tánica sabe abunda la represión porque esta revolución mata el ritmo de la clave Basta ya de la injusticia, de un mar de contradicciones y ese mar de tiburones que a los balseros desquicia cuando huyen de la franquicia de Fidel que se prolonga y oprime a quien se le oponga Algo sobra represión porque esta revolución mata el ritmo de la conga Basta ya de tanta hambruna, basta ya de intolerancia, de arrestos en pleno día en los que la policía muestra a diario su constancia y es por eso que la infancia ante esta promesa falsa Hoy sueña con una balsa y vivir sin represión porque esta revolución mata el ritmo de la salsa Basta ya de tanta hambruna, de décadas de apagones, de silencio y de tensiones de prometernos la luna, el futuro, una vacuna, de hablarnos de la virtud mientras cava su ataúd a golpe de represión porque esta revolución mata el ritmo de la un Basta ya del ostracismo, a quien piensa diferente Basta ver que un delincuente en nombre del patriotismo no nos empuje hasta un abismo, nos imponga su grillete Basta de cargar machete, que me sabe a represión porque esta revolución te mata en un taburete Basta ya de la apatía, de este reinado del miedo que nos ha impuesto su credo, su terror, su hipocresía y que la ciudadanía aborrece, basta ya, el horror terminará y también la represión, porque esta revolución te mata en un cha-cha-cha Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya